Tenemos la bendición de la Virgencita de Cocharcas Y el apoyo decidido de todo el centro poblado de Tomanga Somos Fajardinos y a mucha honra ¡Ay, escuchanos de pura cepa! ¡Los viejos reyes de Chimaicha! ¡Los engreídos jorís de Tomanga! ¡Y cantando Mardorio Flamante! ¡Expreso, carro, libertadores! ¡Sumaita, magaita, apalhaua! ¡Expreso, carro, libertadores! ¡Sumaita, magaita, apalhaua! ¡Manare, sus caen, carretiranta! ¡Oa la llave, carpa, apalhaua! ¡Manare, sus caen, carretiranta! ¡Y aquí, las cartas, apalhaua! ¡Oa la llave, carpa, apalhaua! ¡Sumaita, magaita, apalhaua! ¡Y nos vamos a la ruta de los diversadores! ¡Bailando, gozando, gozando, bailando, chaliendo! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Pura jarana, pura jarana! Lima ya, pata, xar,vais, h1 yac! ¡Sí, las cartas, paz! ...lima ya, pata,xar, paz! ...ya, pilla, pincha, puri, ya, z casa... Manarices que hay una planta, mítica y mamá está. Y aries laspa, mítica y mamá está. Y aries laspa, muy hay mamá está. Y aries laspa. Amá mamá ya y huele a la quichu, o a tal a mante las copilarras. Amá madaltay y la que le a quichu, o a que la mante las copilarras. ¡Suscríbete al canal!